...ciben el presente. Lo que pasa es que yo tengo ojos para vos, nada más. Bueno, tenés ojos, nariz, piel y... ...y boca, ¿no? Y ahora... ...y ahora... Las chicas de enfrente sienten como vos. Miércoles, 18 horas por el 13. La tele. Nuevo. Son atentos. Soy la paciente de la habitación 69. Ya lo sabemos, te hemos ido a visitar varias veces. Son la paciente mejor atendida del hospital. Demasiado atentos. Mi problema es que no puedo dormir. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, si duermo sobre la izquierda, se me sube el vaso. Y si duermo sobre la derecha, se me sube el hígado. ¿Y si dormí boca abajo? ¡Se me suben ustedes! Rompe Portones. Una creación de Hugo Sojones. Viernes, 22 horas por el 13. La tele. Pero vos fijate qué programa más malo. Qué mal grabado. Qué mal grabado. Rompe. Listo. Y ya nos trae el tubo. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. Vamos. Vamos. Vamos rápido. Sí, marido. ¡Grabando! ...y actriz, ¿qué te dice? Bueno, la polémica de siempre, el periodismo en la Argentina está cada vez más fuerte y cuanto más fuerte, más grande la polémica entre el poder y la prensa. Vamos a presenciar un ejemplo y les recomiendo que con los chicos hagan esto, muy fuerte. Este material también, y nos van a disculpar, está sin editar y puede escaparse alguna mala palabra especialmente. Y siguiendo las reglas del oficio, manifestarle que me chupe un, se puede decir, huevo. Que me chupe un, se puede decir, huevo. Este agravio gratuito de un periodista que no merecería llamarse periodista. Que me chupe un huevo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿No hay un tribunal de disciplina para juzgar a estos individuos? Que me chupe un huevo, le estoy diciendo. Esto es humillar a la profesión. ¡Qué roca sucia! ¡Qué vergüenza me da! Bueno, mira, Mariana, a los jóvenes hablamos así. ¿A quién no les gusta que se la vayan? No, perdóname, yo soy joven y no me siento representada, Raúl. Yo consultaría a un periodista sensato, calmo, como el señor Bern. A ver, señor Bern, ¿qué opinas sobre este tema? Me chupo un huevo. ¡Ay, pero qué joven está a ver! ¡Ay, qué joven y joven! Vamos ya mismo, sin perder tiempo, a una nueva y espectacular sección de PNP. El concurso de Backstage de la televisión argentina. Explícanos los pnpianos. Voy a explicar en qué consiste esto. Entre otras cosas, consiste en aquellos programas grabados que nos mandan a nosotros todas las escenas que no salen al aire por algo que les salió mal. Como a nosotros nos viene bien, por razones de público conocimiento, nosotros las vamos a pasar. Y se van a ganar un premio, ¿eh? Sí, ya tienen el premio de la buena onda, pero aparte a las mejores del año. ¡Qué rasca nada más! Sensacionales, no, no te imaginas. Así que canales de televisión abiertos y de cables, programas, manden sus pernas aquí inmediatamente. ¿Para qué tenemos esto, Errán? Bueno, porque vamos a presentar uno, le vamos a mostrar cómo es un Backstage. Por ejemplo, este juguito riquísimo que vamos a hacer, ¿qué te parece, Mariana, este juguito? Sí. En una lindísima licuadora... Sí, del análisis de Maradona. Vamos a hacer... ¿Cómo se llama esta licuadora? ¿Qué marca es? Marugotana. ¡Ay, exactamente! ¿Cómo adivinaste? ¡Está muy mirada! ¡Una marugotana usted! ¡Ay, empezó a caer por todos lados! Así hace ella. ¿Así? Perfecto. Vamos a agarrar dos copitas tan lindas, amarillitas, y vamos a poner este licuador. Yo creo que todos los chicos ya están en la cocina, escucharon. Vamos a sacar. Ahí, abajo. ¿Qué es esta licuadora? Está medio dura. Te la ha complicado la asunto, ¿eh? Vamos a sacarla de acá. Silvia ayuda. Silvia me tiene que venir a ayudar. Y para terminar de enriquecerlo, vamos a rallar el chocolate. Cuando se empiezan bien las cosas, acaban bien. Cuando no se empiezan mal, acaban peor. Y por otra parte, tenemos un buen vinito blanco. Tiene que ser un tipo soviñón, un vino medio dulzón, blanco, bien frío. ¿Qué lo voy a colocar? El aroma que tiene es impresionante. Lo voy a colocar acá en la licuadora. Epa, ahí, rápidamente. Y también voy a colocar unos... ¿Qué es esta licuadora? Uy, 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 uy. ¿Para aquí? ¡Ah, ja, 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 ja! No, uy, 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 uy. Para aquí. Sí, ahí, aquí hay una bala. ¡Ah, ja, 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 ja! no se muevan porque se pueden llegar a perder la nota escándalo en el transcurso del programa de hoy el romance de mariano grondona en el curso pero esta guita quiero que me la devuelvas ya sí está bien tenés razón es lógico porque estudia yo te la voy a devolver te aseguro que te voy a devolver pero cuando necesito 15 días algo así 15 días no absolutamente no 15 días no 20 días la verdad 20 días 20 días bueno está bien pero ni uno más imagínese lo absurdo que es este tema ni uno más necesito esa guita yo no alcanzo a entender 15 días algo así 15 días no 15 días no 20 días la verdad 20 días iría en contra de él y de sus intereses 20 días bueno está bien pero ni uno más ni uno más es una forma de actuar que no tiene ninguna lógica solamente tiene una lógica es una forma de actuar que no tiene ninguna lógica solamente tiene una lógica estoy enojada raúl una broma muy cruel y sobre todo injusta raúl porque no es así nosotros somos auténticas embajadoras de la cultura argentina cuando estamos en el exterior bueno no en todos los casos no no entorno buenas noches bienvenidos al programa hoy ha venido desde buenos aires una modelo muy linda y muy triunfadora en argentina ella se llama gabriela gabriela y lino dime por favor un compact que yo cuando vaya a buenos aires en abril debería comprar dime un grupo argentino argentino quien te encanta en argentina argentina me gustan muchos los nacionales son enrique iglesias luis miguel inculta brunca argentina me gustan muchos los nacionales son enrique iglesias luis miguel es un fenómeno esta chica es un fenómeno todos tenemos una cuota de estupidez ay mañana lo mínimo cinco centavos más yo le voy a decir una cosa señora abate si usted no yo soy pizarro arias qué tal lini carlos guillermo qué tal eh por favor señora abate ubíquese en lo que tiene que ubicarse hable como economista no lo tomes a mal siempre se equivoca con los nombres está invadiendo usted jurisdicción que no es la suya señora abate arias en pizarro le estaba hablando no era abate rápidamente a neuquén juan carlos buenas tardes buenas tardes quién demonios es usted pero yo soy pizarro arias por favor señora abate ubíquese arias en pizarro le estaba hablando no era abate muy buenas tardes buenas tardes este oscar buenas tardes señor navarro no soy homero simpson soy homero simpson simpson dígalo dígalo permiso mi nombre soy simpson soy simpson no suéltalo rá tengo una ética pública elegí como millares de argentinos poner parte de mi patrimonio el dinero en efectivo el mejor de los regalos los recuerdos es este un problema ideológico no es ético y tal como resultado positivo ya que esta madrugada se logró detener a uno de ellos en la zona de berqui y tenemos distintas patotas buscándolos esta es la otra cara la de los malos policías y tenemos distintas patotas buscándolos esas de bisontes son mucho más ricas que las de vacas tendríamos más bisontes y menos vacas si nos hubiéramos convencido que las hamburguesas de bisontes son más ricas que las de vacas tendríamos, tendríamos, tendríamos más bisontes y menos vacas más bisontes y menos vacas si nos hubiéramos convencido que las hamburguesas de bisontes son mucho más ricas que las de vacas tendríamos más bisontes y menos vacas Los jugadores van a estar un poquito de tiempo antes comparados con lo de la eliminatoria y tenemos diferentes grupos de jugadores, los jugadores argentinos que están a mitad de año o sea están con toda la polenta física y están los jugadores de Europa que están exautos porque es la final del campeonato, o sea que si los jugadores de Europa logramos tenerlo 30 días antes es probable que le demos alguna semana de descanso para que se desenchufen un poco y poder volver a empezar a trabajar en mantenimiento solamente no podés hacer trabajo físico con los jugadores de Europa Canal 13, el canal del mundial Las apariencias en calla Y le clavaste la horquilla de la paja braulia Asegura el pibe este que de la caballeriza sacaron un grupo enorme La verdad me la podés decir a mí solo ¿Sí? Yo no voy a dejar que te den nada Cecilia está muy custodiada por Matías, Beto Así que es inútil porque no se puede hacer nada Alas, mucho más que una historia de amor Cecilia, por Dios, ¿qué pasa? Querida, por favor, a nosotras decimos la verdad Miércoles, 14 horas por el 13 La tele Nuevamente vuelve a estar aquí en nuestro programa Y le damos la bienvenida a Sergio Blas Ay, siento el olor Sí, ¿cómo te llamás? Eh, Adrián soy ¿Cuántos añitos tenés? 32 ¿32? ¿Estás casado, soltero? ¿Cómo anda tu vida? No, soltero, por favor Soy un ferviente admirador tuyo ¿Qué pasa con las muchachas? ¿No te dan bolillas? ¿Eh? ¿Las muchachas no te dan bolillas? No, sí, tengo un montón de amigas Se me hace como gay Sí, justamente, bueno Vamos juntas a bailar salsa Vamos a... Vamos a todos lados, ¿no? Y no pasa nada No podemos enganchar nada todavía No te creas Lo que pasa es que yo te estoy esperando a vos Lo que pasa es que yo te estoy esperando a vos Ah, bueno Convertame todo Mi corazón palpita No jodamos, por favor No, no, no Hablando en serio es cuestión de admiración, nada más Bueno, muchísimas gracias Ahora sí No aclaré que oscurece Decime, ¿a quién querés escuchar? Quisiera escuchar Espreso Cubano Espreso Cubano ¿Y a quién se lo dedicamos? Bueno, se lo dedico a mis dos amigas que están acá ¿Cómo se llaman? Juan y Rodolfo Es... ... 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 Espreso Cubano? Este es para vos, ¿eh? Hace falta un poco más de ritmo Súper arriba y con mucho ritmo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Atentí Y pasen acá Es un ritmito Dígame usted urgentemente ¿Quién está del otro lado? Dale ritmo, dale Y... ¡Ponchitipo, ponchitipo! Impresionante Es espectacular Hermoso Didáctico Y sin disolución de discontinuidad continuamos en PNP Si me estás escuchando, Mariana, adelante vos Gracias, Raúl, si te estoy escuchando muy bien Quiero decirles algo a todos los que el programa pasado no creyeron cuando dijimos que PNP se estaba produciendo en España Pues es cierto, y tan cierto que se llama igual, lo estamos coproduciendo nosotros Lo hacen con un barbudo buen mozo como yo, con una rubia tonta como Mariana, tal cual Pero es más linda que yo No, eso sí que es imposible Les vamos a mostrar un pedacito porque este crecimiento maravilloso del PNP, indudablemente, se lo debemos a ustedes Bueno, 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 gracias Hola, muy buenas noches a todos Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a PNP, Perdonan Nuestros Pecados El único programa grabado que se nutre de imágenes de la televisión en directo Ahora va a entrar un PNP que te lo va a aclarar todo automáticamente Y perdona Nuestros Pecados Maravilloso PNP, España, estamos vendiendo a China Y hay chinos barbudos Así que va a ser maravilloso Pero chinas rubias no hay Chinas, pero chinas tontas Vamos a ver ahora una perla del interior de España maravillosa A un animador le ponen una tremenda víbora Y mirad a quien va Algún día te voy a dar un abrazo muy apretado Y fijaros la envergadura de la... Que me ataca, que me ataca... Ah, no Oye, ahora ya sí que me está cogiendo y me está deshaciendo la cadera y todo Lo estás pasando bien, ¿no? Bueno, muchas gracias Oye, pues antes de que me destroce Vamos a ver si podemos pasar... Ahora ya es insoportable la presión que está ejerciendo ¿Estás gritando mucho? No pasa nada ¿Qué, Jaime? ¿Qué no pasa, nena? Mira cómo estoy sudando Te baja, te baja ¿Te la quitamos? Sí, quitame una, quitame una Por favor, no hagáis eso Oye, que se me está metiendo por los cataplanes Mira a ver si... Me ha hecho un nudo ahí Me ha hecho un nudo... Oye, ¿sabes que no puedo? No, no, que no puedo Y encima me parece que se está enfadando Lo que faltaba Vamos a ver si nos hacemos... De verdad, de verdad que no puedo No, ya, no, ni yo Jaime, le has gustado Bueno, pues tendremos que cortar un momento Para publicizar, para algo Para ver si me... Joder, macho A ver, baja la cabeza Baja la cabeza No, pero que no se caiga al suelo Que no se da enfadar Se ha hecho fuerza, madre Baja la cabeza Un macho casi me tira el pelicín y todo, macho ¿Y ahora qué hago con ello? Pues la ayudamos a mí Deja, deja, deja que se vaya solita Bueno, despedimos a nuestra pitona albina Que no tenemos otro presentador ¿No os podéis imaginar? Lo... Lo agradable que ha sido el asunto este de la pitona ¿Traigo la caja? Sí, ha sido estupendo Esto arruinará mi ondular elegante Ahora vamos a hacer un periodísimo alto en la huella Con mucho gusto, con mucho placer Porque tenemos que hacer un agradecimiento generalizado Al periodismo que nos sigue tratando maravillosamente bien Nos apoya mucho Y tenemos una nota en particular de Página 12 Impresionante Porque tenemos que mencionarlo esto Porque Página, que desde un principio nos viene apoyando Ha sacado una nota formidable Escrita por Luciano Montiagudo Que es conocido en algunos ambientes como Pupé Pupé, qué tierno Que una nota fantástica Otra temporada de celebración de los horrores de la tele argentina De celebración, efectivamente Que salvo algún grosero error de información Pupé Montiagudo nos culma de elogios y de piropos De una manera tal que me da vergüenza leerla A ver qué dice, qué dice Te digo un par de cosas Pero nada más porque te digo en serio que me da vergüenza Dice, mira PNP es considerado por nosotros al menos Como uno de los tres mejores programas de la televisión de todos los tiempos Exagerado Dice que entre las lindas Mariana es sin duda la más inteligente Ah, hay alguien que se dio cuenta Y curiosamente dice de mí, ¿no? Dice, como profesional es un genio Y como ser humano, un divino Pupé viejo, eso es lo normal Bueno, te imaginas que lo llamé para agradecerle Y el hijo, bueno, que merecemos todo lo que dijo muchísimo más Y que como recompensa quería un besito Bueno, un besito para Pupé No, no, uno mío quiere Uno mío, así que bueno Para Luciano Montiagudo Este besito es para vos Pupé Gracias, ¿eh? Qué linda imagen Debe estar chocha Me encantó, va a estar chocha Bien, vamos a ver una nota con un tema Que vos sabés que a mí me obsesiona de siempre Sí Como son los adicvinos ¿Por qué adicvinos? ¿No sabés adivinos? No, no, adicvinos Que viene de adictos al vino Porque se toman un par de moscato y dicen ¡Cuál es el pelotudez! Vos sabés que también A ver si las predicciones son tan exactas como se dicen Acá el campeonato de acá lo gana San Lorenzo Es mentira Acá el campeonato de acá lo gana San Lorenzo Vamos al fútbol River Bicampeón Entonces con todo respeto Le digo, señor ¿Por qué no nos devuelve la plata? No sé qué está haciendo ahí Yo veo a los adicinados que va a nevar muchísimo En Bariloche Y en toda la parte de las costas Y ahora, mirá Se está nevando por todos lados ¿Y esto va a seguir así? ¿El clima sobre todo en Buenos Aires? Sí, va a ser muchísimo frío Sí, muchísimo frío Verás que todo es mentira Y la máxima de hoy se registró a las 15.40 con 29 grados Y hace muchísimos años que no hay estas temperaturas en un mes de julio ¿Qué estamos haciendo acá? Tenemos que ir a la planta Mirá, viste, todo lo que yo digo gracias a Dios se cumplió Todo a la vez Bueno, vamos a recordar cosas que nos comentaste que se cumplieron, ¿no? Porque, por ejemplo, Tinelli se casa, se casó y que la mujer está embarazada Sí, también lo dije Y va a tener una nena Una hermosa nena va a tener Bueno, vamos a la buena noticia Bueno, como saben, Tinelli va a ser papá dentro de un poquito Ya se sabe, va a ser varón Y va a tener una nena Una hermosa nena va a tener Esta mujer se equivocó de verdad Y se han cumplido muchísimos de tus vaticinios Te felicitamos porque antes que Marcelo Tinelli se enterara Y antes de que Yuya se enterara dijiste el sexo de los bebés Y va a tener una nena Yuya y Barney va a tener Tinelli Y va a tener una nena Una hermosa nena va a tener Y va a tener una nena Yuya y Barney va a tener Tinelli Más peligrosa que Moro con navaja, ¿eh? Te larga todo y abre Creo en el pastor Jiménez, creo en Daz-Putin Y hasta tengo una secreta fe en Tribilín Pero a vos ya no te creo, no te creo más No te creo ni la hora, ya no me engañas Tan rápido terminó el bloque Ay, ¿yo terminó? Sí, pero no se apinguen, ¿eh? Porque en el medio del corte, ¿qué hay? Un PNP, un PNP en el medio de la tanda publicitaria, ¿eh? Están enamorados y sus padres no los comprenden Sufren y sienten que no respetan sus sentimientos Este miércoles en Causa Común ¿Cómo ayudar a un hijo adolescente enamorado? A las 16 por el 13 La tele Sábado, tiempo húmedo, neblinas matinales, 25 grados Poco cambio de la temperatura El domingo también va a estar así Pero parcialmente nublado, una máxima estimada en 26 grados Y para el lunes sube la temperatura, 28 gramos Y es difícil, ¿no? Sube la temperatura, 28 gramos, gramos 28 gramos, gramos 28 gramos, sube, basta más pesada Perdón, fue un acto humano, comprendí Hola Alfredo, habla Moira Alfredo, dice ¿Cómo dijo? Alfredo Alfredito, te ganaste 5 mil pesos, Alfredo Sí, no puedo creer, toda la tarde llamando Muy bien ¿Estás de novio o algo? Eh, sí, soy en pareja Te va a matar porque lo dudaste Y te va a sacar la cabeza ahora cuando aparezca Mandale un beso a ella también, ¿cómo se llama? No, se llama Juan ¿Cómo? Se llama Juan Juan se llama la pareja del prego Claro Ah, está bien ¿Te quedaste? Sí Quedó descontrolada Te quedó, Moira Eh, una chica moderna Me extraña a vos que te quedes asombrada ¿Cómo? Que me extraña que vos te quedes asombrada Pero yo tengo mucho, está todo bien Por eso, hoy en día, no más Hablemos de otra cosa ¿Por qué? Rara Ahora viene la nota del romance de Rondona Diana, sos una ansiosa y una degenerada Que me muero por ver Esperá un segundito, bueno, espera Porque ahora vamos a compartir una breve y sentida ceremonia con toda nuestra audiencia Porque estas dos velitas, este número 22 Simboliza el rating que tuvimos gracias a nuestros queridos penepianos Así que queridos penepianos, inspiren profundamente y desde sus casas Soplen con nosotros estas velitas porque nosotros sabemos que sienten la misma emoción Así que ahí va, a ver todos juntos cerca del estudio A ver todos, porque ustedes también lo hicieron posible Sí, es verdad, los de atrás de cámara Vamos A la una A la dos 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 Mentira a tu abuela ¿Qué hicieron? A la dos A la dos ¿Qué catástrofes? Mirá lo que hicieron ¿Qué hicieron una cosa así? ¿Qué les son además? Ya sé quienes son estos Estos son los bomberos de verano del 98 de Puerto Esperanza Ah, los del cuartel de Puerto Esperanza Sí Los mismos de Fernán Miral del mismo cuartel Claro, y no te extrañes que hayan hecho esto porque en el programa el otro día Por un pañalcito que se quemaba y bajaron toda la casa y casi toda la manzana No se puede creer Televisión Quiero ver esa Porque todos se exageran Es un poquito exagerada Así como ¡Ay! ¡Fuego! El mayor enemigo del hombre Insaciable, incontenible, invertebrado ¿Qué es ese uno? ¡No le hice quema la casa! ¡Prisa! 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 ¡No! 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 Me parece que va a ser tan grave ¿No estás exagerando un poco? Exagerada la nota, ¿no? ¡Qué bien! ¡Basta! ¡Basta, basta! Y ahora, como todo noticiero que se precie, presentamos una nota exclusiva. El desromance de Susana y Uber. Ah, eso lo mostraron todos los programas, no tiene nada de origen. Sí, lo mostraron todos, pero no al estilo PNP. A ver... Empezamos ya a presentar el material elaborado por Trenote Investí. Llegamos también de manera encubierta. ¿La medicina de Bandevo? No, para los pies, podolo. Él es el que lleva la cámara oculta y ha registrado cada uno de los encuentros con un equipo oculto de grabación. Nosotros pusimos los equipos, la investigación periodística, que a ti seguro tiene detalles sorprendentes. Bueno, tenés que colaborar en la casa, en algo. No porque yo lo necesite, yo necesito que pagues la luz, pero yo te voy a respetar más. Yo no puedo respetar a alguien que no hace ningún aporte, que no trabaja, que está...